El Centro de Bioinformática y Biología Computacional tendrá una inversión de más de 5 mil millones de pesos del gobierno. Los objetivos son acelerar investigaciones, ahorrar costos y evitar la violación de confidencialidad que se puede presentar cuando los investigadores colombianos pagaban en el extranjero por el proceso. Vamos a tener el supercomputador más avanzado de América Latina para prestar servicios computacionales. ¿A quién? A los investigadores, a las empresas, o sea, universidades, a centros de investigación o empresas o entidades en general que requieran procesar datos de manera eficiente y segura. El centro funcionará con una supercomputadora que procesará modelos matemáticos y almacenará datos. Colombia en investigación y desarrollo es muy adelantada y muy reconocida. Tenemos investigadores fabulosos que gozan de gran reputación, pero no teníamos en el país las herramientas de punta para hacer de esa investigación lo más productiva y eficiente posible. La esperanza con la entrada en funcionamiento del centro es que los resultados de investigaciones ya no tarden años, sino meses o semanas.